Con Álvaro Fernández. Álvaro, un triunfo importantísimo, ¿no? El primero como visitante. Sí, la verdad que veníamos haciendo unos buenos partidos los anteriores, pero bueno, el triunfo del visitante no era un poco esquivo, pero hoy creo que hicimos un partido muy inteligente y nos llevamos un triunfo muy importante para nosotros. Siete puntos de nueve, jugando contra Independiente y contra Vélez de visitante. Sí, antes de estos tres partidos era difícil pensar en siete puntos, pero bueno, creo que el equipo cambió mucho ya un tiempo acá y bueno, creo que hemos mejorado considerablemente. Un partido parejo, ¿te gustó más el primer tiempo de gimnasia? Sí, el primer tiempo tuvimos mala pelota, tuvimos más llegada y bueno, el segundo ya se hizo un poco más trabado, Vélez fue un poco más arriba también, tiene buenos jugadores y bueno, por suerte nos llevamos tres puntos. Un poco de descanso y después a pensar en Newell. Sí, sí, tenemos unos días, pero tenemos Copa Argentina el martes también, así que un poquito de descanso y ya meternos en eso que también es importante. Gracias Álvaro. Gracias a usted.